Bienvenidos al Diccionario Virtual de los Sueños. En esta sección les presentaré el significado completo de los sueños que ustedes tengan. Hoy nos toca hablar, del significado de soñar con todo lo relacionado a los dientes. Soñar que se caen los dientes. Soñar que se les caen los dientes representa su temor a hacer el ridículo en la vida real. Le falta la seguridad necesaria para realizar una tarea específica y le preocupa que los demás se rían de usted. En los sueños los dientes representan fuerza, los utilizamos para morder, romper, masticar, en este sentido, si en su sueño se caen o se rompen, significa que en la vida real siente que no logra que los demás escuchen su opinión sobre un tema concreto o en general. También puede significar la muerte de un pariente suyo, y advertencias de desgracias que están por ocurrir. Si se le caen los dientes de arriba, le anuncia la muerte de una persona importante y valiosa. Si se le caen los dientes de abajo, le anuncia la muerte de alguien, pero a usted no le representa ninguna pena grande. Si sueña que sus dientes se están llenando de caries y se rompen, significa que debe llevar cuidado en el trabajo. Algunos ofrecen otra interpretación de este sueño, que la persona que sueña con dientes podridos o rotos se arrepiente de haber contado una mentira o una calumnia. Soñar que se lava los dientes. Le dice que superará obstáculos, pero que tendrá que recuperar el tiempo perdido. Soñar que tiene los dientes blancos, alineados y perfectos. Le pronóstica un periodo de buena suerte y buena salud. Si sueña que pide que le saquen los dientes superiores, significa que necesita cortar la relación con alguien. Si se le caen los dientes y en la vida real usted tiene deudas, significa que podrá devolver ese diento. Si sueña que sus dientes están blandos y se tuercen, es de muy mal augurio, porque presagia su propia muerte. Si sueña que sus dientes están sucios, con verduras y carnes entre ellos, significa que se encontrará con algunas trabas en su camino. Si sueña que sus dientes son de oro o de marfil, es de muy buen augurio, porque presagia riquezas, dinero, buena suerte. Si los tiene de madera, cristal y muy débiles, es de muy mal augurio, porque le anuncia una muerte violenta. Si ve como le vuelven a salir los dientes que había perdido, significa que se van a arreglar las cosas. Si sueña que lleva dentadura postiza, significa que será víctima de un engaño. Soñar que va al dentista y le arranca algún diente, representan malas noticias y problemas con sus enemigos. Soñar que va al dentista a hacerse una limpieza bucal y cuando sale siguen sucios. Le advierte del mal funcionamiento de su negocio. Tenga cuidado, porque aunque parece que funciona o es así. Soñar que tiene los dientes mal colocados y feos desde siempre. Significa que los negocios o el trabajo, le irán cada vez peor. Ocúpese bien de su trabajo. Si sueña que usted se arranca un diente y juega con su lengua y el agujero. Que se ha producido, significa que se verá implicado en negocios fraudulentos y que deberá abandonar. Soñar con dientes de perro. Es de buen augurio, ya que son el símbolo de sinceridad, amistad, de buenos amigos y de una amigable relación de pareja. Soñar que ve dientes de león, o cualquier felino. Significa que tiene un gran autocontrol, control mental, fuerza física e inteligencia, lo que le permitirá conseguir todo lo que se proponga.